¡Hola hermosas! Mi nombre es Julieta Santos Coy y bienvenidas a un nuevo video. En el video de hoy les traigo una reseña sobre un producto que la verdad me llamó muchísimo la atención, se me hizo como muy extraño. Ya había visto este tipo de productos en Rimmel pero nunca había visto en cejas y ya me habían dicho por ahí que querían ver videos de productos más novedosos, que tuvieran algo más de lo normal. Entonces pues sí, si quieren ver la reseña sobre este producto de aquí, al revés, es el de Madeleine Browse Precise Fiber Buluminizer, disculpen mi inglés, pero bueno. Es este producto de aquí que tiene un cepillo súper, pero súper raro, déjense los muestro, que está así. Este producto tiene fibras, o sea que si tú tienes súper poquito cabello, así de que la sejadona, te va a ayudar muchísimo a crear pelitos, por lo mismo que tiene fibras, literalmente tiene pelos adentro. O sea, es un producto que te va a poner pelos por si no tienes. Entonces pues sí, lo he estado probando por una semana y si quieren ver cómo me fue y cómo se aplica y cómo dura y todo eso, sigue bien. Y listo hermosas, ya que las tengo aquí más de cerca, bienvenidas a mi cara. El producto se ve así, la verdad es súper versátil, súper chiquito, lo puedes traer en la cosmetiquera perfectamente. Pero pues bueno, como pueden ver, mi ceja está muy fea en este momento, exageradamente fea. Me urge ir a depilármela, pero estaba dejándola crecer un poquito para que no, cuando me la depilaran no me la dejaron tan chiquita. Y el producto se ve así. Tiene un cepillito súper raro, súper raro. Cuando yo lo vi dije, madre santa, ¿cómo me voy a poner esa? Pero créanme, sí se puede y se puede muy bien. Entonces pues bueno, ahorita yo traigo mis cejas limpias, no traigo absolutamente nada. Y vamos a aplicarlo, como pueden ver, es así. Y nada más es pasarlo, literalmente pasarlo por tu ceja. Así. Así. Y con la puntita, que ya casi no tiene producto, hago la parte de acá, para que no quede tan saturado de producto en esta parte. Y así es como queda. O sea, no lo voy a poner edición en esta parte, para que vean lo rápido que hice la ceja. O sea, creo que ya se ve perfecta, no necesito nada más. Y no sé, o sea, la verdad a mí me encanta. Bueno, están de acuerdo que si ustedes tienen la ceja depilada y bien bonita, o nada más es cosa de rellenar, esto va a ser súper rápido. Pero si la tienen algo despeinada y despelucada, va a ser un poquito más complicado. Vamos a poner la otra ceja. Y listo, hermosas. Así es como quedaron mis cejas, como pueden ver. Deposita súper, pero súper bien el producto. No es nada difícil de aplicarlo. Y sí se ve como más poblada. O sea, parece que me la pinté yo creo que con sombra, pero no. O sea, solamente es un gel que tiene pelos. Y no sé, o sea, me encanta. Siento que se alcanza a ver naturales. Obviamente se ven que están pintadas. Obviamente. Creo que tampoco se ven tanto así como que el sharpie que me pasé el plumón encima. O sea, en persona, en serio se ven muy, pero muy bien. Para nada que se ven que tengo unos pelos extras ahí. Que agarré pelitos y me los eché y me los pegué. Nada que ver. O sea, si tú las ves, no dices, te pusiste pelos. Y ahora sí a lo que nos truje chencha. Vamos a hablar sobre el precio, mis opiniones finales y todo ese tipo de cosas. El producto, pues ya les conté, es de Maybelline. Yo lo compré con Julio. Que este semanó ofertas en Soriana y en Mega, si no me equivoco. Aquí en México. Que había 4x2 en maquillaje. Y bueno, yo feliz, contenta. El primer día de las ofertas ahí voy yo corriendo. Yo soy amor eterno a las ofertas. Siempre estoy buscando ofertas. Es que no soy... Pero me gusta invertir bien mi dinero. Es lo que pasa. No soy coda. Es eso. Pero pues sí, entonces yo siempre estoy buscando ofertas. Lo ponen, todo eso. Me encantan. Me siento feliz cuando ahorré dinero. Pero pues bueno. Este lo compré ahí en Soriana. Y si no me equivoco, aquí les voy a poner el precio. La marca, ya les conté, es de Maybelline. Y hay 3 tonos diferentes. En el Soriana que yo fui solo había 2 tonos. Este es el tono Soft Brown. Brown Clear. Y creo que me queda perfecto. O sea, creo que no necesito más. No necesito menos. Creo que me quedó perfecto al tono. Ay, ahorita que me veo... Me dejé las... Me dejé disparejas. Pero bueno, yo estoy disparejando. Y yo lo recomendaría más como para la escuela. O sea, si tú eres de esas que no te puedes salir sin pintarte la ceja. Pero duras muchísimo tiempo pintándotela. Creo que esto te va a salvar la vida. Al final de la despedida y todo eso. Les voy a poner un video. De cómo me fue en el día. Sobre la duración de estas cejas. Hoy voy a ir a mis clases de baile. Voy a cocinar. Voy a hacer qué hacer. Entonces, este... Voy a tener un día rudo. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Les haya servido un producto nuevo. Ya los extrañaba mucho. Los extrañaba mucho, la verdad. Yo había intentado grabar con tres veces. Pero del calor que hacía, no podía grabar. O sea, yo soy una persona que suda mucho. Desgraciadamente. Tengo nariz de perro todo el tiempo. Me está sudando la nariz. Pero... Este... Por eso mismo de que sudo tanto. Quería grabar. No pude poner el ventilador porque hace mucho ruido y se escucha. Entonces yo intentaba grabar pero con el sudor encima. Y era como... La gota aquí. No, era horrible. Pero ya al fin ya pude grabar. Hoy dije, no está haciendo tanto calor. Corrale, Julieta, graba. Pero pues sí. Anuncios importantes. Estén pendientes porque en el próximo video va a haber una rifa. Voy a hacer una rifa para el regreso a clases. Conjunto una papelería de aquí. De Guadalajara. Que es Papelería San Ángel. Aquí les dejo su Instagram. Yo con ellas voy a hacer una rifa para ustedes para el regreso a clases. Les voy a rifar muchas cosas. Muchos útiles. Todo lo que necesitan para este regreso a clases. Y pues bueno. Eso ya viene en el siguiente video. Y ya les había dicho. Que les iba a mandar saludos a los nuevos suscriptores. Paréntesis. No siempre me llegan las notificaciones de las personas que se suscriben. Entonces si tú te suscribiste y no te menciono. Ponme en los comentarios. Soy nuevo suscriptor. Hola Julieta. Mencióname. Saludos. Ayuda. Aquí estoy. Sos. Entonces si no te mencioné ahorita tú ponme en los comentarios. Y en el siguiente video te mando tus saludos. Pero por el momento vamos a saludar a... Teresita Espinosa. Hola Teresita. Sony Gamer987. Hola Sony. Grecia Brizuela. Canai. 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 Perdón. No sé pronunciar eso. Pero... Hola Grecia. Sí que sí. Qué buen nombre. Uy sí que sí. Hola. Jocelyn Esquivel. Hola Jocelyn. Katie Matewa. Hola Katie. Alma Antonella. Hola Antonella. Adriana López. Hola Adriana. Zoe Rosa. Hola Rosa. Bojes 2001. Hola Bojes. Y pues bueno. Estas fueron todas las notificaciones que me llegaron de las personas que se suscribieron. Sé que me faltaron más porque aquí son como 10 más o menos. Y hay 20 personitas nuevas. Hola a todos. Aunque no sé específico. Pero hola a todos. Bienvenidos. Y pues bueno. Ahora sí yo me despido. He hablado mucho en este video. Es que tenía tanto sin grabar que andaba toda parlanchina. Como perico. Toda alterada. Pero bueno. Espero les haya gustado el video. No se les olvide darle like. Comentar. Y suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo subo video. Les llegue la notificación a ustedes. Y pues bueno. Ahora sí yo me despido. Ya viene la lluvia de amor. Que tengan un muy lindo día. Una muy linda noche. Una muy buena tarde. Y yo los veo en el siguiente video. ¡Chao! Que sean muy felices. Bye. Y ya regresé. Ya regresé a mis clases de baile. De hacer la comida. De hacer placer. De todo eso. O sea ya pasaron. Son las... ¿Qué son? Son las 7.22. Y cuando grabé el video. Era la una y media más o menos. Entonces han pasado seis horas. Y la verdad es que... Que... Pues no queda nada. O sea absolutamente para nada es waterproof. Y si te vas a ir a hacer ejercicio. Si lo quieres para ir a nadar. Se te va a ir. O sea la verdad. Se te va a ir el producto. No me quedan... Rastros de nada. ¿No? Este... Ahora sí que fue como la prueba final. La prueba de fuego. Para ver si era waterproof y todo eso. Y pues no. No lo es. Pero la verdad sí es un buen producto. ¡Gracias! ¡Gracias!